En el puerto de Barcelona, con Sofía Loren como madrina, se bautizó el MSC Espléndida, el nuevo barco de MSC Cruceros con capacidad para 4.000 pasajeros. Tiene 18 cubiertas, 4 restaurantes, 18 bares y 5 piscinas. También teatro, simulador de Fórmula 1, bowling y disco. La novedad en este barco es el Yacht Club, un sector exclusivo con atención 6 estrellas. El MSC Espléndida realizará circuitos por el Mediterráneo. Estamos en el MSC Yacht Club, que es un sector diferente, es una exclusividad que tienen los buques de esta clase. Son 99 suites dedicadas para un servicio especial, servicio de mayordomo, hay un mayordomo cada 5 suites. Estamos justo en el ingreso del Top Sail Lounge, que es un sector especial, reservado, tranquilo, donde hay servicio 24 horas. Hay un sector aquí encima, una piscina también exclusiva para estos huéspedes. Y al mismo tiempo son huéspedes que obviamente pueden disfrutar de todas las comodidades que un buque de 330 metros de largo y con capacidad para más de 4.000 huéspedes puede ofrecer. Tenemos toda una serie de servicios para que los huéspedes se sientan realmente en un ambiente de primer nivel, en un buque de grandes capacidades, algo que ninguna otra compañía puede ofrecer. Se puede también vivir en la parte exterior, en el parque acuático, hay una discoteca que es fantástica, si están niños está en el Polo Norte, si están en el Tienyger tiene un club particular. Aquí hay cuatro restaurantes donde se puede comer toda la cocina del Mediterráneo, o también la cantina donde se come cosas de Toscana, o el Tex-Mex donde esta cocina... Esto es muy especial, no es carne argentina, pero por lo menos los argentinos dicen que estaba muy buena.